Yo le he notado con esa misil Dale, dale, pues toma la pala A que no había pensado eso Despegátele la bala, después de gastarle la bala Ah, dale, dale Un bala, un bala pa' la mierda No, pero primero gasté la bala Ah, toma, que aquí es más Por poco te explotas tú mismo Que sí, que tipo, lo tiré mal día Aquí está un árbol, que dónde no es Y hasta aquí llegué Sí, tipo, tú sabes lo bueno ¿A dónde vamos? Para el otro lado Es buena idea Porque si tú tiras el rocket, espameo con la minigun Y el rocket puede entrar a la estructura Ya, ya Nosotros seguimos con los trucos viejos La gente empieza con trucos nuevos Nosotros seguimos con los viejos Sí A veces funcionan los trucos nuevos Claro que sí Pero casi siempre funcionan los trucos viejos Casi nunca fue ahí Porque la gente los deja de hacer y la gente se le olvida Cómo reacciona cada truco Hay un truco nuevo que es que tú te enseñas a... Soy yo o están poniendo poco a poco las cosas que estaban antes Que sí, que tipo Tipo, esta ha sido la temporada que menos cosas ha habido de la temporada Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en esta temporada La temporada empezó con dos rifles Con dos escopetas Con dos subfusiles Y con un sniper, yo creo Y lo demás eran curaciones Sí Sí Tipo, tú sabes que estaría bueno que pusieran dharma mítica a la con papi No No, no papi Estaría quietadísimo Eso no estaría nada bueno Nada, nada Si yo la tengo, pues obvio Pero imagínate que... Si la tiene otra persona, no No, no Tendría que coger... Tendría que coger todo el mundo la tactical ¿Qué? Ay, yo me acuerdo que en esos tiempos yo... Aprendí a usar la tactical bien brutal Yo empecé a... Yo no, porque yo lo uso la escopeta pon y ya y se acabó Como hacía yo hace... Como cuando había la escopeta, la mierda esa La combate, yo usaba la escopeta pon y ya Si Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que no... Que para esos tiempos, este... Es el top 12 Yo me acuerdo que para esos tiempos, quitaron la pom y todo el mundo se quejaba Y ahí fue que yo aprendí a usar la tactical No, si tu siempre usabas la tactical No, yo siempre usaba la pom Pero... Llego un momento que pues... Me aburría porque... La tactical quitaba bien poquito antes Yo me acuerdo... Que a veces los hechos te quitaban... Diez... Eh... ¿Qué te pasó al ver? No, no me pregunte Jajaja Fue la forma mas ridicula de morir ¿Tienes botiquis en hotelero? No, no tengo ¿Sabes como morir? Brinqué de la mierda esa que está ahí... Tu ves esa porquería que está ahí... No, revive, revive, revive Pujole, es que el pico se me abulló pero... Pujole, es que el pico se me abulló pero... Chut, 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 chut... Me avisa si tiene alguien por ahí Agua jugó... Agua jugó... Es uno solo, es uno solo... Agua jugó... Agua jugó... Ah, no son dos... Rompes a pare, rompes a pare, rompes a pare... Rompes a pare, rompes a pare... Es lo que te iba a decir Tipo pusieron un ascensor, eso no estaba Si, eso estaba Si construía eso se escucha Estaban construyendo para arriba Ay, tipo, están subiendo, están subiendo Yo un toro dejo ¿Puedo ponerlo ahí? Te probé ahí ¿Estás construyendo? ¿Estás disparando tú o te estás disparando tú? Es que están empezando a construir No sé cómo caramba sobrevivir gracias a una sombrilla. Contra, contra. Estos tipos fueron. Un tipo me encerró como si me fuera trampiol. Como si se hicieron las trampas, ¿verdad? Sí. Yo qué bueno que las quitaron, de verdad. ¿Pero las quitaron? ¿Por qué? ¿Las usaban una trampa? La usaban mucho. Yo creo que la mejor de 100 que hicieron fue quitar la trampa. No subas por nada. Estoy subiendo para donde tú estás. Sí, es el chítero. ¿Dónde están ellos? Ellos están abajo. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí, ahí también. Alba, ven para acá. Sí, ahí está. No puedo, no puedo. Bueno, vamos, vamos. Mira, tirate para la sombrilla. Un tipo de gente aquí. Cuidado, cuidado. Ya, yo me gasté toda la madera que tenía, pero tengo un montón de... Pienso meterme, ¿viste? Ah. Dale, dale, pues, dale. La minigun. La minigun. La minigun. La minigun. No dijo nada. Me vuelté, él está muerto. Vuelto. Te mato, bueno. Ahí, viene, para acá hay uno. Ahí está. Ah, condenado. Tú me estás cerrando un cubito. Arras de chavarte con la minigun. Ay, ese tipo está más blanco, condenado. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pobre hombre. Ahí uno ahí escapando de la tormenta, no está metido. Ya lo maté. Ah, el que tenía 230. El que le metiste es tú, el que estaba abajo. Ah, puede ser. Aquí hay un botiguín ahí. Si lo puedes buscar... Dale, si lo cubre. Me voy por el agua, voy por el agua. Si, dale, dale. No quiero pagarme los botiguines. No quiero pagarme los botiguines. ¡No quiero pagarme los botiguines! No quiero pagarme los botiguines. Vamos primero, Kevin. Lo que me han hecho primero ¡Corre, mierda! Esto tarda mucho ¡Vamos! Haría tiempo Yo casi me muero, yo me muero, me muero Cuidado, no, cuidado, que si hay gente ahí nos llevamos A ver, uno puso lanzadera acá arriba Como por aquí Por arriba, vea, por allá Aquí estamos bastante bien por ahora Pusieron lanzadera para irnos por ahí Con ella ¿Tiene botiquín? No Tengo dos Me queda uno ahora Suéltame balas de misiles si tienes, por favor ¿Lo mataste? Bueno ¿Qué cabeza tú tienes? Táctica Ah, no lo cogiste en la táctica de la azul que había allí Ah, no, no sabía Es que con tanta gente, tanto le burlo en el cubo del frente hay gente o no? no se yo creo que no tipo no 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 y si hay los mas altos si pusieron lanzaderas si a quien lo esperas ya te esta mas cubrida esa lanzadera y otra esa es la otra que aqui hay no creo bueno esta en buena posicion mía están poniendo allí cogemos el otro lanzadero y cogemos para allá eh como quieran pero yo recomiendo bueno quedan 3 asi que vamos a aprovechar vamos a tratar de matar al duo vamos a aprovechar que tiene bastante tocado tiene el cubo este como es a mi este que es que ya? curacion esto tiene verdad? yo me llevo esa mini yo me lo llevo ok esta bien yo estoy afuera vete 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 vamos a aprovechar vamos a tratar de matar al duo que este ahi y asi asi el solo lo dejamos para dos diablo me hierro ay no me dios son buenos son buenos diade tienen buen ahí tienen buen aim baja 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 escondete bajate y escondete ay no que tengo scale legendaria pero no tengo buen no tengo buen 36 36 a la skill de no que vamos a ir fuera ay ulea casi me da el rocker ese ay uay que tipo me estan dando unas balas que no se creen ni a el le voy a poner el botiquin hay hay que coger las alturas es que esta muy dificil ¿Tiene lanzadera? No, ese es el problema Viene para acá Ah, no, vamos a esperar que los señuelos se vayan Esperar que se vayan Si esperamos que se vayan, pues vamos a ver quién Porque eso se va más rápido Mira, yo tengo señuelos, lo puedo tirar al personal Tiene gente contigo Baja, baja, baja Vamos a apagar donde los otros estaban, ¿no? Ia, di a 3 Aquí está el dúo Bueno, queda el dúo contra nosotros Si, ¿y si vamos para la lanzadera que está por ahorita? No, está afuera eso no Me maté solo, que mierda Ellos van a quedarse por ahí arriba, no se van a ir Hay uno abajo Ah, es que tío, no fallan ni una bala los condenos Van a luchar, tío Ya nos va uno Bueno No 66 al tuyo Vamos a coger la altura, vamos a aprovechar Bajaron, ahora nos cogemos nosotros Ay Tengo uno aquí conmigo Me pillaron Y contigo Blanco Un bueno Ah, me morí Hay uno que se está muriendo porque está fuera de eso uno Vuelta uno Tumba uno, tumba uno Eso es, vamos No, esto estaba mi amigo Ven, ven amigo Victoria Royal Let's go Vamos, let's go ¿Cuántas skins? 6 Ok, yo hice, déjenme chequear estadística, espérame un momento Checo estadística Creo que hice 8, porque salía 8 eliminaciones No, yo creo que son en general Papi, esto va para Instagram Estadística Ah, no, hice 3 eliminaciones Bye bye Instagram Bye bye Instagram Bye bye